buenas noches chicas miren quería mostrarles unas compras que hice para mi cocina en color rosa a mi vaso vaso para el café porque me encanta el café una vela que vieran qué rico huele saber súper rico que está ese olor me encantó y esa basecita voy a hacer un DIY en ella para usted y es un desengrasante que apenas voy a probarlo y esos también voy a ver qué hago con ellos para decorar la casa una piña ya la tenía yo la pinté y esta tablita la voy a usar como bandeja para mi cocina no sé qué voy a poner en ella todavía porque no la quiero para para picar nada solo para decoración y pues así quedó mi sala completamente vacía esa manta también es nueva la compré hoy y los floreros también todo listo para decorar aún no pinto la casa de esta casa es rentada aún voy a pedir permiso para